Estamos de regreso y vamos a presentar el tema de úlceras corneales. Usted ponga muchísima atención si tiene alguna duda o pregunta. Bueno, pues este es el tiempo en el que la tiene que hacer. Ya se encuentra con nosotros el doctor Luis Alaniz Villarreal, quien es cirujano oftalmólogo y bueno, pues nos va a hablar y nos va a sacar de todas estas dudas que luego siempre tenemos, ¿verdad?, en cuanto a los especialistas y en cuanto a todos estos temas. Así es de que, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Qué gusto. Felicidades por sus nuevas instalaciones que nosotros mismos había tocado. Muchas gracias. Claro, está de regreso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues qué gusto tenerlo aquí. Vamos a empezar hablando acerca de úlceras corneales. Luego nos suena mucho úlceras, bueno, pero a lo mejor gastrointestinales, no sé, y lo estamos como confundiendo o no sabemos bien el término. Platícanos, yo creo que, ¿qué son? Empecemos por ahí, ¿no? O sea, ¿qué son o cómo ubicamos úlceras corneales? Yo creo que, la pregunta fue muy buena, es básicamente una úlcera es la pérdida de continuidad de un tejido. Si hablamos de una úlcera gastrointestinal, como bien lo mencionaste, es la pérdida de la continuidad de la mucosa, del estómago. Pero si estamos hablando de una úlcera corneal, es la pérdida de la continuidad del tejido del ojo. También puede haber úlceras en la piel, y es la pérdida de la continuidad de la piel. ¿Qué significa? Que de las capas de tejido le faltan una capita o dos capitas o más. Entonces, una úlcera corneal es la pérdida de una de las capas superficiales del ojo, como sucede en los demás órganos que acabo de ejemplificar. Entonces, se pierde la continuidad, se pierde la capita que forra la superficie del ojo. Y esta capita que se pierde, permite el ingreso de bacterias. Puede ser vía dos caminos. Uno, primero se hace la úlcera y después llegan las bacterias. O la otra, que llegan las bacterias y generan la úlcera. Cualquiera de los dos caminos puede ser. ¿Cuál es la córnea, doctor? Porque muchas veces se preguntan, bueno, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo mejor, y esto es la pupila y tenemos diferentes términos, pero ¿cuál es la córnea para saber exactamente esa capita? La córnea, Lorena, es básicamente la capa transparente que está sobre la superficie del ojo. Nosotros, si enfocamos un ojo muy cercano, vamos a ver que tiene la parte café o la parte azul o la parte verde, según el ojo de la persona que estemos observando, y tiene como un pequeño cristal de reloj en su superficie. Este cristal de reloj transparente es la córnea. Es un órgano muy delgado, mide medio milímetro de grosor, y esa es básicamente la córnea. ¿Estamos viendo en imágenes ahí? Claro, en la imagen que estamos viendo, estamos viendo que está rojo el ojo, y luego la parte de color del ojo no se ve adecuadamente, y se ve una manchita blanca en la parte anterior, por adelante de eso. Esa manchita es una úlcera corneal, es la córnea la que está afectada ahí, y todo lo demás es el proceso inflamatorio. Hay que identificar que de lo que estamos hablando, específicamente de esa manchita blanca, que se ve poco por abajo del centro del ojo. Ok, ¿cuáles serían las causas? Porque si vemos a lo mejor ojos rojos, pero luego vemos unos más que otros, y no sabemos a qué se debe, cuáles son las causas. Claro, y además la gente tiene ojos rojos, y lo primero que hace es ponerse gotitas para quitarme el ojo rojo, y puede ser algo grave que lo lleve a la ceguera. Entonces, básicamente las causas son traumáticas las primeras. O sea, un golpe, una lesión, me cayó una basura, me cayó una rebaba, alguna cosa como esta. Me di un tallón con la uña, me tallé con el lápiz cuando me estaba maquillando, cualquiera de estas cosas. Entonces, son traumáticas. Las otras son atraumáticas, que son las úlceras, que surgen porque hay un grupo de bacterias que tienen la capacidad de llegar al ojo y con el tejido intacto producir una úlcera. Entonces, son traumáticas y atraumáticas. Y existe un tercer grupo que está entre los dos, que son las úlceras secundarias al uso de lentes de contacto. Perfecto. ¿Hay algún factor de riesgo, como los que está mencionando, pero que a lo mejor sea de repente muy continuo o algo y no nos estemos dando cuenta? Sí, hay dos factores de riesgo principales. Uno de los factores de riesgo es el ojo seco. Básicamente, con este clima, las mujeres frecuentemente mayores de 45 años que tienen artritis reumatoide tienen ojo seco frecuente. Y ese es uno de los factores. Entonces, el ojo seco permite que con el parpadeo, las pequeñas partículas que llegan sobre el ojo estén como una piedra de lija, como una piedra, pome se llama esta piedra, que está allá y es un polvo muy fino, pero muy abrasivo. Esa es una de las causas. La otra causa, y muy importante, son los usuarios de lentes de contacto, ya sea duros, blandos, permeables al gas, del que sea. Así es. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Porque luego muchas veces nos preguntamos, bueno, a lo mejor es que, algunas veces dicen es que subió la presión, a lo mejor no subió la presión, ¿no? Pero no siento nada, a lo mejor no estoy sintiendo alguna cosa. ¿Sí se siente algún cambio o es muy molesto? Es muy molesto, Lorena. Básicamente, una persona que tiene una úlcera corneal llora, le duele, se siente mal, empieza a ponerse gotitas y luego dice, es que del ojo rojo, como tú mencionaste, no tengo ningún síntoma, me dio un aire, lo típico, es que me dio un aire y después se empuza el ojo rojo y del aire resulta que se pone más rojo y luego se pone más rojo, luego se hace la úlcera y finalmente si no se trata o si vamos con una persona no especialista en oftalmología, entonces esa úlcera va progresando y hay pacientes que llegan a tener inclusive una perforación corneal o que tienes que tomar tejido de alado que se llama conjuntiva y llevar el tejido de alado sobre la superficie del ojo para tratar de tapar ese agujero o esa penetración que tiene el ojo. Perfecto. Y ahora el tratamiento, que seguramente usted lo está esperando, ¿verdad? Porque si ya pasó por aquí o a lo mejor en estos momentos se siente un poquito mal, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento. Si tenemos una persona con una úlcera corneal leve, el tratamiento es médico, le vamos a dar gotitas de antibiótico. Lo primero que hacemos cuando llega alguien a Grupo Veo es que cualquier persona que haya con una úlcera como protocolo general, tomamos un cultivo para tratar de averiguar cuál es la bacteria implicada. Muchas veces ya llegaron y se pusieron un montón de gotitas, un montón de pomaditas que nos la recomendó la comadre, la vecina, etc. ¿Qué puede desencadenar, digamos? Es muy grave, Lorena. Imagínate que alguien dice, me voy a poner gotitas de manzanilla. Y toma un sobrecito de té de manzanilla y lo pone a hervir en su casa. El sobrecito de té de manzanilla tiene hongos. Los hongos viven en las plantas y no está estéril ese té de manzanilla. Es que va a hervir, va a estar estéril. No es cierto. Realmente mata las bacterias, el hervor, pero no mata los hongos. Los hongos sobreviven a altas temperaturas. Son protozoares, finalmente. Entonces, aguantan altas temperaturas y estas temperaturas no van a matar al hongo. Entonces, te estás poniendo hongos en los hongos. Si realmente nos queremos poner manzanilla, tenemos que utilizar manzanilla comercial, de la que se vende en una farmacia, que ya pasó por todos los procesos para quitar los pirógenos y los hongos, etc. Entonces, se empiezan a poner gotitas y ese no es el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado real es acudir con el oftalmólogo, identificamos nosotros la bacteria, iniciamos un tratamiento y les quiero decir que hay pacientes que los tenemos inclusive que internar por esto. Así es. Bueno, pues ahí está el tratamiento y finalmente el pronóstico, ¿no? El pronóstico. Una úlcera primaria, regularmente el pronóstico es bueno. Una úlcera multitratada, es bien difícil. Hay pacientes que sí perden su ojo, que pueden inclusive tener meningitis y perder la vida. Es muy grave. Hemos tenido en este año 2010 tres casos graves. Hemos podido sacar a los tres, pero en uno de ellos no fue posible recuperar su visión. Llegó el paciente multitratado de un área rural. Entonces, los invitamos en Grupo Veo a todas las personas que tengan alguna sospecha de esto, de cualquier cosa ocular, a que vayan a consultar. La consulta mencionando que nos oyeron aquí en el programa no tiene absolutamente ningún costo. Entonces, los invitamos a Grupo Veo para que acudan a una evaluación visual sin costo. Los atenderemos con todo el gusto del queño del mundo y resolveremos este o cualquier otro problema de índole oftalmológica. Perfecto. Pues ahí está. Le damos las gracias al doctor Alanis por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Regresamos después de la pausa. Gracias.